Se supone que es el último día del año en el calendario. Así que, este fin de año, necesitamos alguna medida. De lo contrario, si no hubiera cuenta de año nuevo, y por como algunos de ustedes cuentan sus cumpleaños, no confíe en ti con los cumpleaños, porque puedes seguir contando 18, 18, 18. Al menos dices que va a ser 2023. Seguro que no vas a decir 2022, 2022, el año que viene. No. Así que, seguiremos con el año nuevo. La idea de contar el tiempo existe porque necesitamos alguna medida, necesitamos algún tipo de hito para saber si estamos avanzando o retrocediendo en nuestras vidas. Quiero que mires al 2022, a ti como ser humano, no a tu negocio, no a tu carrera, no a otras cosas. Esas cosas importan, pero tú te encargas de eso. Pero como ser humano, has avanzado o retrocedido. Esto es algo que tienes que evaluar hoy. Debes evaluarlo cada noche. Pero, si eres un pésimo contador de la vida, al menos una vez al año, debes evaluar. Si evaluas una vez por década, será demasiado tarde, créeme. No podrás arreglarlo. Una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, si estás evaluando, podrás tomar medidas correctivas en tu vida. Al menos una vez al año, si estás evaluando, he avanzado como ser humano o he retrocedido. Una forma simple de comprobar esto es, preguntarse cómo era en 2022. En 2023, soy un ser humano un poco más alegre. Estoy un poco más relajado. Soy un poco más compasivo. Soy un poco más amoroso. Solo tienes que revisar. No te guíes por el criterio de tu familia, porque puede haber muchos prejuicios locales, ya sabes. No sabemos. Intereses personales. La familia, los vecinos, los amigos, todos ellos tienen intereses personales. Si no haces lo que ellos creen que deberías hacer, pensarán que has caído. Hace 33 años, todo el mundo pensaba que me había caído y que había perdido la cabeza. ¿Está bien? Hoy la misma gente aplaude. Eso es diferente. Porque eso es por una razón diferente. Pero lo que digo es que, incluso si has dado pasos positivos, alguien más podría decir algo. Así que, no quiero la evaluación de otra persona sobre quién eres. Dentro de ti, mira con sinceridad y comprueba. ¿Has avanzado como ser humano? Porque estás un año más cerca de tu tumba. Si no vives mejor, al menos morirás como un mejor ser humano. Supón que tú y yo morimos mañana por la mañana. ¿Moriremos como seres humanos un poco mejores de lo que éramos hace un año? Esta es una pregunta importante. Si vivimos, maravilloso. Supón que morimos. No hay arrepentimientos. ¿Es muy importante o no? Si vivimos como mejores seres humanos. Maravilloso para nosotros. Maravilloso para todos los que nos rodean. Supón que morimos. Al menos no hay arrepentimientos. ¡Qué horrible criatura soy y estoy muriendo! Y todo el mundo se alegrará. Eso es diferente. Así que, si vas a darle alegría y alivio a la gente a tu alrededor, solo cuando te mueras. Eso es... Esa no es una buena manera de vivir. Que estén alegres por tu presencia. Eso es bueno. Que estén alegres por tu ausencia. No es algo bueno. Eso es importante. Es importante revisar esto. Y el próximo año. Debes tener un plan. De cómo llegar a ser un mejor ser humano que la forma en la que eras en 2022. Quiero que tengas un plan bien definido. ¿Cómo voy a ser un mejor ser humano? ¿Cuál es mi plan? Debes tener un plan propio. Podemos ayudarte... Con un GPS. Como negociar tu plan. Pero debes tener un plan. No esperes a que... Se alinee la geometría cósmica. La geometría cósmica está en un lugar maravilloso. De lo contrario, se habría estrellado. Solo porque la geometría cósmica es perfecta, continúa. ¿No es así? Hoy por la mañana, cuando salía el sol, ¿oíste ruidos extra, ruidos fuertes? ¿Fricción? ¿Salió así, como una máquina vieja? Salió muy suavemente, ¿no es así? Absolutamente suave. Ni siquiera lo notaste. Así de suave salió. Así que, la geometría cósmica marcha perfectamente. No te preocupes por dónde están las estrellas. ¿Cuál es la disposición? Si está bien, si no está bien. Está perfecta. Eres tú. ¿Vas a montar la ola o vas a dejarte aplastar por ella? Esa es toda la cuestión. Entonces, debes tener un plan bien definido para 2023. ¿Cómo voy a ser un mejor ser humano? Dentro de mí. Lo que sucede a tu alrededor es una consecuencia. De la forma en que funciona el mundo y de la manera en que manejamos las cosas, muchas cosas. Las consecuencias están bien, pero cómo somos es muy importante, porque es lo que determina la naturaleza de quién somos. Lo que pase. Si tenemos un poco más, un poco menos, si pasa esto, pasa aquello. Esa no es la cualidad de tu vida. Eso es solo el contenido de tu vida. El contenido no debería decidir la naturaleza. Siempre es el contexto el que decide la cualidad de nuestra vida. Entonces, el plan para el año que viene debe ser bueno. Un plan viable. Quiero que sea un plan ambicioso, no un plan estúpido, tonto y pequeñito. Un plan muy ambicioso. Para fin de año, tengo que estar en este tipo de estado. Es hora de planear. Para el año que viene, tenemos un plan bien definido y trabajamos en él. Un plan viable. Uno ambicioso, no uno pequeño. Quiero que todos ustedes desarrollen un plan como ese. Si es necesario, escríbanlo. Así es como voy a ser el próximo año. Sea cual sea tu idea de ser un mejor ser humano. No tienes que seguir mis prescripciones. Pero si estás mejor, al menos debes funcionar con menos fricción dentro de ti. Menos lucha. Menos agitación. Sí. Eso es un indicador de que estás mejor. Eso es un indicador de que estás mejor. Gracias.